Teodoro es un alumno fiel de los cursos libres de la Universidad de Costa Rica y por eso viene a la matrícula de este medio año. Ya han iniciado las lecciones y don Teodoro se pudo matricular en el estudio de los presidentes mazónicos en Costa Rica. Yo creo que sus cursos son muy estimulantes, tanto para las personas jubiladas como yo, que fui profesor de la Universidad de Costa Rica, como para la población general. Matricula el curso de esgrima para el adulto mayor y también historia de los presidentes mazones de Costa Rica. Que es algo que estaba pues un poquito, poco estudiado diría yo. Marco también viene por primera vez a matricular defensa personal. Matricule defensa personal y es que si he tenido así como uno que otro altercado por ahí, así que no está de más tenerlo pendiente. Los cursos libres vienen a ampliar el conocimiento de la comunidad nacional y los estudiantes que están en vacaciones de medio año. Este sistema es autofinanciado por los mismos estudiantes que se inscriben en los cursos. Empezó con los cursos libres en la década de los ochentas, cuando el maestro, el profesor Raúl Torres, propone esto aquí a la Escuela de Estudios Generales y se empieza un curso o una serie de cursos, primero solamente en el marco universitario, que era tratar de expresar, de extender el quehacer universitario a la comunidad costarricense. Ahora, tanto la pionera Escuela de Estudios Generales, como el Instituto Confucio y como también lo hace la Escuela de Artes Plásticas y otros centros académicos, abren cursos libres para proyectarse más allá del campus.